Hola chicos, bueno estamos de vuelta porque como les dije cuando jugué los primeros 30 minutos de este juego me gustó bastante y me dije pues que quería jugar el juego completo con ustedes y va a ser una serie de estos no sé cuántos episodios van a ser porque bueno, es un juego que no sé qué tan largo sea así como estoy haciendo al mismo tiempo el gameplay de Enter the Gungeon bueno, he decidido hacer este pero este siendo una historia pues sí va a tener final lo cierto es que también he cambiado el idioma a español para así poder compartirlo con todos ustedes de mejor manera bueno y vamos a probar, vamos a seguir, si ven los primeros 30 minutos ya sabrán por dónde voy no he jugado nada más así que vamos a seguir por aquí un mensaje que atrae su atención, un orden de prioridad ha sido dado por el emperador para encontrar algo que se llama el Iblis, que es un lugar en una isla de edad sobre qué, por cuál lado irte y vas decidiendo entre diferentes caminos, como uno u otro vamos a bajar la cámara solo un poquitín más y va cambiando lo que va pasando según el sur al lado el iPhone, el Lopino y todos los científicos han sido llevados a las montañas ¿por qué? ¿por qué habías decidido que tu emperador sea que en el último video que hice de Enter the Gungeon en el último video que hizo me dio a reviviar mis años de niño donde me daba yo mismo me daba apoyo y me creaba historias en mi cabeza mientras jugaba y era algo que me gustaba mucho de niño y que pienso que con el tiempo he perdido entonces no sé si es algo que a ustedes les gustó o no voy a ver qué tal si lo aplico aquí porque creo que le da más emoción y fantasía al juego ok, tenía que recortar a Lapino otra vez confiar en Lapino con el núcleo era una idea tonta, ahora él y el núcleo estaban en las manos del enemigo tal vez debería rescatar a su amigo después de todo nada de esto habría sucedido si había llevado el núcleo el mismo a los científicos si, en la traducción en español no es que esté muy bien que digamos algo pasaba en la base confiar en Lapino con el núcleo era una idea tonta ahora él y el núcleo estaban en la mano del enemigo tal vez los imperiales querían que salga corriendo a rescatar a su amigo para distraerlo del verdadero peligro en la base rebelde tal vez debería dejar Lapino a su suerte e investigar la base vamos a buscar a Lapino otra vez vamos a ver si carga un poco más rápido esta es una de las cosas que no me gustó mucho de este juego fue la carga era bastante lenta diría una cosa que sí pude hacer mientras estaba buscando cambiar el idioma fue por fin, por algún motivo esta vez sí me detectó la resolución nativa de mi monitor porque yo tengo un monitor 2K que es 2560 x 1440 la vez pasada que jugué esto tuvo que jugarlo a 1920 x 1080 y bueno cuando no juegas a la resolución nativa pues siempre se ve un poco peor y bueno al menos to ¿Qué pasa? Reynardo sentía una espalda de desigualdad. ¿Debería haber ido a la base? No. Logicamente, donde se llevaban a Lapino, probablemente se llevaban el coro, ¿verdad? Oh, ¿por qué no se llevaban a Lapino por una vez no capturado por una vez? ¿Eso es demasiado para preguntar? No debería estar demasiado duro en Lapino. No, lo pensaba bien, y era increíble. Tienes que admirarlo. No me acordaba de los botones, y tuve que presionar para ver. Si crezca una espalda ahora, va a ser muy corto. Ah, volví a gastar la energía. Estoy tratando de recordar qué es lo que hace cada botón porque me perdí. Bueno, vamos a seguir entonces. Y ahora... He usado en mis propietarios. No, 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 no. No, 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 no. Toma matando, ¿no? Usted es así. ¡Gracias por ver el video! Dirán que son cosas mías, pero yo el juego lo veo bastante mejor ahora que estar en la resolución nativa. ¡Gracias por ver el video! 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 de usar todavía por supuesto un poco de esto y el segundo corre deprisa así como funciona presiono y me va dando energía aunque no sé si la energía es compartida vamos a ver si es lo mismo para todos los diferentes tipos de magia que tengo como que más adelante se podrá ir aumentando las cosas las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a sharp pain in his back as he collapsed lapino took the dagger out of renardo's back and wiped it off on renardo's sleeve why you always have to be the hero brave renardo epic renardo super sexy renardo and i'm sick of it but i loved you and you thought i was the idiot said lapino as renardo died okay that was weird he could have sworn he just died wow instead he was on the farfarer sailing away from ubar and it was still burning he'd fled burning ubar years ago hadn't he and now he was back there hello he was fighting the empire been nothing but a vision into the future a useful vision if it was true he learned something lapino was a traitor renardo had suspected there was something wrong with the mad rabbit but now he knew there was malice behind us level 2 desbloqueado osea mmmm es interesante no sabía esto este juego osea llegue como a un final y parece que hay diferentes caminos esta es la historia 3 osea que aquí se va armando un montón de historias imagínense ustedes y ahora para yo saber la verdad la pina osea ya encontré uno que la pina es un traidor es decir que no lo tengo que salvar más elecciones hechas rescatar la pina encontrar el núcleo atacar el fuerte rescatar el fuerte rescatar la pina otra vez le cae en el perú una arma de legendaria que podía que a ti puede ver un héroe caló la amistad ante todo resumen vacilar renando se apresuró renando comprende que el colo con una nuca necesitó que lo rescataran ok ok vamos a continuar a encontrar las tres novedades que faltan ok 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 Hay una bastante fuerte suspición de que Lapino había percibido la rebelión, pero ¿crees que Renato realmente dejar un viejo amigo a los Ravens? ¿Que Lapino no es loco porque era una pieza diferente? Tal vez recatarlo valió la pena. No sé, no. La isla era un desierto de montaña. No hay nadie fue allí excepto los oestros y los oestros. La Iblis Stone. Suena ominoso. Suena poderoso. Si el emperador estaba buscando por ello, debe ser peligroso. Y así, Renato fue al estrés de montaña. ¿Quién es Lapino? La Iblis Stone. Llegado escondido en el templo burlado. Otro edificio antiguo que solo estaba resurgiendo ahora. Descubriado de los tiempos, por los rituales horíficos del emperador. Feliz. El enlace había sido de un blanco. El plato. Seguile un reví. El principal. El principal. El principal. ¿Qué es eso? ¡Ah! Toma, ya está bueno ya Ok Los ravens ya estaban aquí, causando una frustración, pero todavía estaba buscando un camino Bien, entonces no llegaba demasiado tarde Fue definitivamente más fácil combatir objetos inanimate Quédate un poco más mi salud Tengo aquí defensa agresiva contra el estado de una vez que causa daño El daño agarre el pato al enemigo con la pata con lugar para herirlo Quédate el tipo de pun contra existos hasta tu reaccionación Quédate el enemigo a cualquier distancia Se activa automáticamente el lanzar un 100 Umbral de combo Apuntar al enemigo a convertido por monedirse a través de él y causar daño No funcionar con los enemigos que llevan escudo Punchar a un enemigo en costudo Encargar el escudo dejándolo vulnerar Esta puede ser buena Eso podría ser útil Desbloqueado nivel de estudio 1 Verdad revelada, 2 Verdad revelada, 3 Verdad revelada Mucho, mucho pero... Mucho, mucho pero... 39 de combo No está mal, no está mal Estamos agarrando el truquillo Creo que el otro que me da uno más de resistencia son los 3 niveles Simplemente ese es el próximo que me interese Creo que eso se refería a uno de resistencia No, 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 no Esperaba que su hook no se rompiera. Entonces... Vamos a agarrar la energía. ¡Ah! Es fácil atacar, pero... ¿Por qué se llaman si no prestas atención? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Los Ravens, al menos, no pudieron pasar este punto. Obviamente, los Templo Builders nuevos son los 2 Raiders. Estoy jugando además el Bravely Second de 3DS. Y quiero terminar el S y además este antes de que llegue el Uncharted el 10 de mayo porque voy a dejar todo lo que estoy haciendo y voy a jugar a S. Ah, lo del tiempo, lo del tiempo. No sé si me interesa. Quizás más energía. ¿Qué debería? ¿Qué debería? ¿Qué debería? ¿Debería comprar todos los de primer nivel? Ah, no sé, no sé, no sé, no sé. Aumentar resistencia máxima. Vamos a agregar resistencia máxima. Esta es bastante la vista, pensaba. Ok. Ahora agarramos hacia acá y hacia acá. Los rompecabezas hasta ahora no han estado particularmente complicados. Creo que es un juego de acción RPG que posiblemente beba más de su narrativa. Esto no suena bien. Esto no suena bien. Eager. Eager. Kill the Emperor's daughter. Kill the Emperor's daughter. Kill the Emperor. Kill the Emperor. That seemed tempting and terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general and a potent witch. But they had been close once. And Leonardo wasn't sure he really wanted to be Emperor. Why not capture the core of Skyripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent Emperor to power his greatest weapon. What's the core? Said the stone anxiously. If you were dead, let me die. What do you want? Incluso si era la general del Empedador. Quizá Leonardo podría en lugar de obtener el núcleo del Skyripper, la Piedra de Ghibli. No parece que usted le dé a absoluto. Usted es la miedo del poder del núcleo. También te quiero que me voy por aquí. He hated being told what to do. Wasn't that why he joined the rebellion? Wasn't that why he refused to be a soldier? He'd agreed to come on board only if he could freelance. The stone felt a bit clingy. The sage Calaveras had told him where to find the Skyripper. A weapon capable of challenging the gods. Even without its armature, the core would still possess great power. I'm going to play this part of the story and we're going to leave it for today. I don't know if he needed him to die. I'm going to leave it for now. He had a rare feeling of regret. He's not too late, he thought. He could turn around and sell for Zenobia in Ireland. He's frowned. Wait a minute. He didn't want to kill Zenobia, did he? Sure, technically she was the enemy, but they've been at sword full school together. ¿Ciertuante? Un episodio pasado 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 Un episodio pasado